Él se llama Adán Miser Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul Radio hit los dormilones Me dejó clar inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De acuerdo me quedan sus colores Cosas de un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste La de la mochila azul Radio hit los dormilones Me dejó clar inquietud Y bajas calificaciones Y bajas calificaciones Y al recreo quiero seguir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Me hace falta su mirada